Salvador Dalí, Crucifixión o Corpus Hipercubus, Nueva York, The Metropolitan Museum of Art. Este lienzo de tema religioso pertenece al período místico de Salvador Dalí. De significación metafísica, encierra un sentido hermético. Obra de carácter monumental, como si se tratase de un cuadro de altar, vemos a Cristo suspendido en el aire sobre una cruz formada por una serie de cubos, componiendo una figura geométrica tridimensional. A los pies de la composición, contemplando el cuerpo ya crucificado, se encuentra la figura erguida y patética de Gala, que cubierta con un gran manto recuerda por su posición y gesto a San Juan Evangelista. Los pliegues de la túnica son de un gran virtuosismo pictórico, que evoca la pintura claroscurista y dura de un zurbarán. Gala está de pie sobre un pequeño pedestal, a su vez sobre un pavimento ajedrezado. Al fondo, se ve la bahía de Port Gigat en tinieblas. El Cristo, levitando, con su cuerpo pálido y blando, está visto en una perspectiva que avanza en el aire, comunicando a su presencia toda la traza de una aparición, la atmósfera dramática del supremo sacrificio humano por parte de un ser divino. La cruz, compuesta de cubos, está inspirada en las teorías sobre Dios y el universo de Juan de Herrera, el arquitecto de El Escorial, autor de un manuscrito titulado Discurso sobre la figura cúbica. También sobre su aplicación por el pintor italiano Luca Cambiasso, en la bóveda del coro de la iglesia del monasterio Palacio Panteón Real, mandado construir por Felipe II. A Dalí, El Escorial, lo mismo que su arquitecto Juan de Herrera, siempre le interesaron. Fue un tema recurrente a lo largo de toda su vida, incluso desde su infancia. Según confesión propia, el sentido inquisitorial de la austera arquitectura herreriana le influye poderosamente siendo niño. Al edificio de El Escorial lo representó, por entero o fragmentariamente, en varios lienzos a partir de los años 40. Dalí, que tras su redescubrimiento del renacimiento italiano se interesó por la literatura artística que trata de la divina proporción o número de oro, en especial las especulaciones de Frailuca Pacioli en el siglo XV y las del príncipe rumano Matila Guica en el siglo XX, se sintió atraído por las ideas de Juan de Herrera, que en su libro sobre la figura cúbica seguía las ideas combinatorias del fraile mallorquín del siglo XIII, Raimundo Lulio. El cubo, además de simbolizar la divinidad y el universo para Dalí, tenía también el significado de lo duro. Apasionado el pintor surrealista por las parejas de contrastes, blando, duro, terrestre, acuático, visible e invisible, no podía menos que interesarse por una figura geométrica, unitaria y con aristas, que por sus cualidades es lo opuesto, polarmente, a lo amorfo y fofo de lo fláxido. Dalí, que siempre sintió atracción y a la vez asco, ante todo lo que era mórbido, esponjoso, pastoso, dúctil, elástico y blanduzco, pensaba que la vida, es decir, lo biológico, pertenecen al mundo de lo mollar y perecedero. Por el contrario, lo duro y sólido, lo recio y lo compacto, lo tieso y lo yerto, corresponden a un orden moral en el cual domina lo inflexible y rígido. De un lado se encuentra lo putrefacto, y de otro lo inerte y eterno. En Corpus Hipercubus, Salvador Dalí, con nombre premonitorio, se identifica con el Salvador de la humanidad, su musa y compañera gala, con el discípulo amado, autor del Apocalipsis. Iconológicamente, el fláxido y pálido cuerpo del Crucificado, en su máximo sacrificio, es la emanación luminosa que surge de la energía condensada en los cubos, rompiendo las tinieblas en que está sumido el universo. Iconológicamente, el fláxido y 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 el fláxido. Iconológicamente, el fláxido y el fláxido y el fláxido y el fláxido y el fláxido.